Estar enamorado es, en el mar con árboles y rosas Así de enamorado está el cantante Carlos Rivera y Cintia Rodríguez ya que siguen dando de qué hablar tras confirmar que se unieron en matrimonio Deseamos obviamente sea para siempre y poder hacer una familia y que eso es el sueño más grande que tenemos, poder ser papás y Dios nos ayude cuando Él quiera Y es que a pesar de que ambos se han mostrado muy herméticos al parecer ya están más relajados sobre el tema Recientemente se filtró un video en donde la pareja por primera vez se besan en público Los famosos están en Tlaxcala durante la procesión en honor a la Virgen de la Caridad Todo marchaba bien hasta que comenzaron a recibir en gritos la petición de que se besaran ¡Besos! 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 Visiblemente nerviosos, la pareja decidió enviar besos al público Hasta que Carlos Rivera decidió complacer a sus fanáticos y dejar de ocultar su amor ¡Besos! ¡Besos! Así, tomó por la cintura a Cintia Rodríguez y le dio un beso en la boca Como era de esperarse, el tierno beso provocó que los asistentes reaccionaran con felicidad En este sentido, en redes sociales, los internautas también celebraron este gran momento Carlos y Cintia son una de las parejas más estables y aclamadas en México Informó para Televisa Espectáculos, Kari Alejandre ¡Ay!